Sus pedidos se entregan en media hora. Calaminas, Don Alipio, en Oruro, Avenida Circunvalación y La Salle, WhatsApp 71841594. Tenemos pues ya programado dentro del club, ¿no?, diferentes rutas. Esta la tomamos también como una parte, digamos, de entrenamiento, ya es de alto nivel, en la que los chicos y todos los participantes, ¿no?, puedan más que todo ver su nivel competitivo, ¿ya? Entonces, otro objetivo también que tenemos dentro de estas rutas nocturnas es el poder integrar todos los barrios que tenemos acá en Oruro, ya, llegamos casi a todo el extremo de la ciudad de Oruro, conocemos, y lo más importante, ¿no?, que ser visibles ante la ciudadanía para poder más que todo motivar con este objetivo que tenemos de promover la bicicleta. Los días jueves realizamos rutas nocturnas. Hoy día es Ruta del Triunfador, es una ruta que nuestro compañero Zichi Rodríguez ha mostrado, ¿no?, y es una ruta muy exigente, muy exigente. Nos hace pedir auxilio. Es una vía en la cual hemos descubierto en la que realmente hay un ascenso muy, muy fuerte, ¿no?, en la que los chicos más que todo disfrutan el poder, digamos, realizarlo esto y llegar al corazón de eso es una, como se dice, algo muy satisfactorio para nosotros, ¿no?, son puntos muy importantes y poder también circundar la montaña, ¿no?, que es San José. Minuto cero en acción.